A nosotros hasta ahorita no nos ha llegado ningún escrito presentado por ninguno de los partidos. Sí hemos estado viendo en las redes sociales, al igual que ustedes y que me imagino que todo en Nuevo Laredo, este tipo de denuncias, pero a nosotros en particular no hemos recibido todavía. ¿Es la instancia correcta venir a denunciar este tipo de actos? Pues no, no es la instancia correcta porque en un momento determinado son delitos en propiedad ajena, contra terceros, entonces ya estarían encargados otro tipo de instancias. ¿En este caso la Procuraduría del Estado? Puede ser la Procuraduría, puede ser si lo consideran en el marco del aspecto civil, depende cómo lo quieran configurar. ¿Hasta ahorita quejas de este tipo no hay aquí en el YETA? Con nosotros no.